En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami. En Compartiendo la Visión con Elaine y en tu segmento Conversando con tu Abogado. El día de hoy tenemos un invitado especial, el abogado, el licenciado Alessandro Díaz. ¿Cómo estás Alessandro? Muy bien, hola a todos. Es un placer estar hoy en día en este maravilloso programa. Bienvenido, bienvenido Alessandro. Para los que no lo conocen, Alessandro es hijo mío. Es abogado, graduado de la Universidad de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami. Y está trabajando con nosotros en la oficina. Él es abogado aquí en la Florida, pero representamos a clientes a nivel nacional. Alessandro, hoy día lo hemos invitado porque vamos a conversar un poco sobre qué sucede con los asilos si es que te dicen no. Así que vamos a comenzar, Alessandro, si te parece, con los asilos afirmativos. Los asilos afirmativos son aquellos con los cuales las personas de forma afirmativa o proactiva aplican ante las oficinas de asilos. Si esas personas están todavía legales, legal por ejemplo con una visa de turismo, legal por ejemplo con una visa F1 de estudiante, o legal porque han tenido un TPS como los venezolanos que son beneficiarios del TPS y están legales. Alessandro, ¿qué sucede con estas personas? Van a su entrevista de asilo y después de la entrevista les llega un documento que le dicen no al asilo. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en esos casos, en la oficina de asilo, el oficial mismo te va a mandar lo que se llama un Notice of Intent to Deny. Que en español se dice... Notificación de intento de negación. Y esa carta, esa letra, te va a explicar las razones por las cuales la oficina de asilo, el oficial, está negando tu caso. Y a esa carta uno tiene la oportunidad de respondérsela antes de los 16 días con todos los argumentos legales por las cuales tú piensas que la oficina sí debe aceptar tu caso de asilo. Y eso se llama un rebuto, que quiere decir que es una especie de reconsideración a esa notificación de intento de negación. Y es importante que te asesores bien con un profesional o un abogado que pueda hacer los argumentos legales suficientes para poder responder. Alessandro, ¿qué pasa con los asilos defensivos? Los asilos defensivos son aquellos en la corte, estás ante un juez de inmigración, hay un fiscal que representa al gobierno, termina tu audiencia individual ante el juez y el juez dice no al asilo. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, en ese momento no es el final de tu caso. Tienes todavía la oportunidad de apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que en inglés se llama el Board of Immigration Appeals, que queda en Virginia. Pero uno no tiene que ir a Virginia, lo que haces es, ¿tienes cuántos días? Tienes 30 días primero para mandar lo que se llama una notificación que quieres apelar y luego vas a esperar que la Corte de Apelaciones de Virginia o Junta de Apelaciones de Inmigración, el BIA, te mande la información, las fechas dentro de las cuales tienes que presentar un argumento legal que se llama... Un brief, un legal brief, un escrito legal donde formas tus argumentos legales por cual tú piensas que el juez cometió un error en negando tu caso de asilo. Y tienes la oportunidad todavía de ganar tu caso de asilo si es que legalmente tú puedes mostrar de que sí merecías el asilo y que se cometieron errores en tu audiencia. Y si la Junta de Apelaciones te dice que no, también está la apelación ante la Corte Federal. Tienes todavía la oportunidad de ir enfrente de la Corte, los Circuit Courts a nivel federal y esa sí ya será casi la última oportunidad de presentar tus argumentos legales. Así que amigos, amigas, no se olviden, estate bien asesorado si ese es tu caso y te agradecemos y agradecemos la presencia del Dr. Díaz el día de hoy con nosotros. Y nos vemos la próxima semana en Compartiendo la Visión con Elaine y tu segmento Conversando con tu Abogado. Gracias. Gracias. Gracias.